Las vacas sagradas de Setién Setién no le ha dado un día de descanso desde que llega al Barcelona No han descansado ningún día Solo de John remató Con Valverde tenían tres, creo tres, cuatro días de descanso Después de que caen contra el Atlético de Madrid Después de la Supercopa Y Setién decidió quitarles, creo un día desde que llegó él Y no han descansado En Barcelona es una ilusión total Con Setién con el juego contra Granada Se piensa que Setién Le va a cambiar la cara a este equipo De un 360 grados De la noche a la mañana Alrededor del mundo se escucha que Ricky Puch Vuelve al primer equipo Y que pinta muy bien Ansu Fati, por supuesto, va a ser un jugador Extraordinario Y los medios apuntan que Todo Barcelona está con una ilusión Que la había perdido Desde que llegó Valverde por caer en la Champions De la manera que había caído Setién Solo lleva un partido Ha completado mil Cinco pases en ese partido Lo dominó con un 83% creo De posesión Pero recordemos que solo una Entró de toda esa posesión Y tiros a la portería No le atinaron La tiraron allá en la grada A 40, 50 Está un poco complicado Si el equipo levante el nivel Que se espera En esta segunda vuelta de la liga Somos líderes Pero con muy Poquito Se puede decir que empatados En puntos Con diferencia de gol Si alguien vio el chiringuito ayer Al programa ese Chiringuitero Que cabreo Se ha dado Soria Porque Soria es Sevillista 100% Y 50% Cule Pero ayer se ha dado Un cabreo En el chiringuito Contra el partido Que jugó el Real Madrid Contra Sevilla Que perdieron En el Bernabéu Estaba Que prendían las redes sociales Cuando apareció en el plato Estaba que Quería tumbar Hasta los que estaban En las bancas En el lado del Real Madrid Con Congo Se agarró Antes de entrar Al plato Este Soria es un crack Llegó sin nada Y que lo habían robado Al pasar frente al Bernabéu Es ECO Seria Neymar Pregunta A ex compañeros En el Barca Por Setién Ya Ya comienza Ya comienza la novela Con Con Neymar Mejor que se pongan A jugar Football Y no estar preguntando Para que levanten Los niveles Y el PSG Llegue a competir Siquiera Más Allá En la Champions Este Eso es lo que hay En el En el Lo más destacado Allá En En el En el chisme En los Medios De De España Las Vacas Sagradas De Setién Este video Va para el Z Porque el Z Es Mr. Setién De quien adelante Se va a llamar Mr. Setién La vaca Sagrada Del toro Nos vemos en el Próximo